Hidradermabrasión o hidrafacial, una de las aparatologías pioneras en eliminación de células muertas del estrato corneo, una renovación celular que permite la regeneración del colágeno en la piel. Por ello es utilizado en tratamientos de rejuvenecimiento facial y antienvejecimiento. Ahora mismo te enseñamos cómo utilizarla. Colocamos agua dentro del reservorio o principio activo que deseamos utilizar en la piel. Una vez que colocamos el agua, sellamos, tomamos nuestro mango de hidrafacial y colocamos el tubo de manera correcta para que se inserte y no empiece a regar agua en la parte de abajo. Reservamos y ahora colocamos principio activo en nuestro reservorio para la oxigenación facial con nuestro spray. Lo que hacemos es ubicarlo para que el producto tampoco se riegue por los alrededores o esté en una posición en la que el equipo no pueda absorber el principio activo. Conectamos el cable de poder o cargador en la parte inferior del equipo y trasera. Este es nuestro reservorio, el cual va a absorber todas las células muertas o el agua que nuestro producto o principio activo vaya soltando, por lo cual nunca debe ir lleno de agua, siempre va a estar vacío. Conectamos nuestro cabezal en el equipo haciendo presión, no dando vueltas sino solo hacia abajo con presión. Encendemos Y modificamos la intensidad de succión que va a tener la vacuna. Podríamos iniciar en un 4 o 5 para evitar inconformidades en nuestro paciente. Hidrafacial va a ayudarme, como pueden notar, a que la piel tenga una mejor oxigenación sanguínea debido a la vasodilatación que está causando. Además, el principio activo aplicado en la piel desde el principio en nuestro tubo va a lograr que la piel reaccione como necesitamos según sus necesidades. Si deseamos trabajar con nuestro oxigenador o spray de oxígeno, lo que hacemos es presionar el botón de inyección. Una vez colocado de esa manera, hacemos hacia atrás el pistillo y empezará a rociar principio activo previamente colocado en nuestro reservorio. Podemos colocar tónico, pueden colocar cloruro de sodio con principio activo, dependiendo de lo que deseemos formar en la piel. ¡Gracias!